Frente a las declaraciones del gobernador de Nariño, Camilo Romero, el diputado Andrés Zúñiga entregó su apreciación frente a los retrasos de la doble calzada Pasto-Rumichaca y del cambio del trazado de construcción en esa vía que conecta el sur del país. En el caso particular hemos hablado con lo que tiene que ver con la construcción de la doble calzada entre Pasto y Rumichaca. Hay varios cabildos indígenas sobre los cuales están asentados sus territorios en el trazado del proyecto y ellos obviamente están en el proceso de pre-consulta y consulta previa. Desde el gobierno nacional Ilani, según el representante de la Duma, se ha anunciado que si no existen trabajos de concertación con las comunidades indígenas que están apostadas sobre el trazado, se pueden perder esos recursos de inmersión y ser utilizados en otras obras que atraviesan problemas de financiación. Nos preocupa desde luego el anuncio que hiciera el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Andrade, en el sentido que si hasta octubre no se definía el tema de las licencias ambientales y obviamente para estas solicitarlas se debe haber protocolizado la consulta previa, pues los recursos de esta doble calzada se irían para otro lugar del país, algún proyecto que esté desfinanciado. De tal manera que esta, que es a mi juicio la obra más importante en materia de infraestructura vial del departamento, pues no podemos permitir que se pierda. El tema del peaje es otro de los puntos álgidos, peaje que será posiblemente ubicado en el corregimiento de San Juan en el municipio de Ipiales. Según el diputado, es necesaria la implementación de esta estructura para poder financiar el 48% de la obra, ya que el 52% es financiado por la Nación. Una de las preocupaciones de estas comunidades, por fuera del marco de la consulta previa, claro está, es el tema del peaje. Obviamente se adjudicó esta obra, esta concesión, con la instalación de dos peajes. Uno quedará ubicado en el municipio de Tango, en el sector del Placer, y el otro en el municipio de Ipiales. Tenemos entendido que el cabildo indígena de Ipiales ha manifestado que se opone a que se coloque esta caseta de peaje en su municipio, en su territorio más bien, pero debemos entender que para la financiación de la obra es completamente necesaria esta ubicación del peaje. Cerca de 3 billones de pesos costará el global de la obra y el peaje aportará cerca de un billón y medio, junto con el peaje del placer.